Sí, hicimos un partido de ese. A mí me gustó Valdez, ¿eh? Sí, hoy estuvo bajo Valentini y estuvo mejor él. Sacan la pelota por el centro, dio seguridad, ¿viste? Sale con la pelota de Luis Sánchez, sacó dos en el camino y la rompe dos. Es un animal, lo que juega, bestia. El pase que le metió al Caco García, enfrentó al arquero, lo tiene para el quinto. Afuera, se lo perdió. Se lo perdió solo, es increíble el Caco García. Enfrentó al arquero y se lo perdió a Marcelo. Tenía que haber dado el Chepa casi al medio. Estaba casi adentro del área chica, se la da y la empuja. De hecho, Chiapacase, Jorge, frena la carrera para no ponerse en fuera de juego. Se la da, la empuja y le hace el quinto. Va al centro de barco, viene Benedetto, arriba el golpe de cabeza, salta. Menentí, la pelota en el área. Y abajo el arquero. Quiso rechazar rébola, le salió para atrás y el arquero gateando. Evitó el tiro de esquina y controló la pelota, va saliendo el grano. Muy bien, la había hecho recién sobre la derecha, Jorge. Y después con la habilitación hacia el otro sector, Ulises Sánchez. Qué bien la había hecho, lo dejó mano a mano, García con García. Quiso definir contra el palo derecho sin ángulo, con el arquero muy encima. Va Luzada, pegándole sobre la banda izquierda, pica la pelota y se va. 49-50 del 51. El saque de manos que le corresponde a Boca. Gana Belguerano, 4-3 en un partido con muchos goles. Va la pelota corta en dirección de Rojo. Rojo que la tiene que sacar de zurda, va al pelotazo frontal, largo. Viene, no te digo, que Merentiel va a buscar todo. La tiene Merentiel. Merentiel que la aguanta bien, giró. Metió gran centro, la pelota en el área. Rechazó como pudo, finalmente Meriano. La pelota en el área, se mete Bullaude. Bullaude, metió en el área, el rechazo de Meriano. Rojo que se la sacó Meriano. La recupera Bullaude sin falta. La tiene en la puerta del área, descargó a la derecha, centro de Medina. Muy malo, el centro de Medina. Apurado, con la pelota encima, por atrás del arco. Tiro de meta para Belgrano. Va sufriendo Belgrano de manera innecesaria. Porque García tuvo el quinto para dársela a Echiapacase. Lo erró y ahora Boca va con todo. No tanta claridad, pero con ganas, con ímpetu. Lo empuja Belgrano. Le quedan 30 segundos más. ¿Le quedará una más a Boca? Aquí vendrá la respuesta del arquero. El partido para Belgrano, 4 a 3. Vendrá el rechazo del gigante de Almerri. El rechazo de Nahuel Lozada. Allá le dio Lozada, cruzado, pelota abierta. Se va afuera, no. Alcanza a buscar Caco García. Final. Ganó Belgrano. Vuelve a perder Boca. Vuelve a perder Boca. Gracias, Marcelo Espina. Muy amable. Chau, chau, Jorge. Nos vemos. O mejor dicho, vuelve a no ganar Boca. Que en este caso perder significa lo mismo. Bueno. Lejos de la Copa de la Liga. No aprovechó para descontar los puntos en la anual. Estaba 4 de la Copa Libertadores de San Lorenzo. Un resultado negativo para Boca en la Copa de la Liga. Y nos metemos ya con lo mejor del partido. Aquí este recibimiento fabuloso que tuvo Belgrano. Con una multitud de la cancha. Con capacidad para 33.000 personas. 100 partidos como técnico. Estaba 4 de la Copa de la Copa. Gracias.